Este fin de semana nos detenemos en la sección de textil para el hogar de Hiper Wally para conocer las nuevas tendencias a la hora de renovar el dormitorio y lo hacemos con este cubrecama de algodón matelaseado de medida King cuadrado de 2,70 de diseño patchwork que amalgama tonalidades negras, blancas y grises. Como detalle de abrigo le contamos que está forrado íntegramente en corderito. Viene con dos fundas para almohadones rectangulares y se sugieren como opcionales fundas blancas en texturas edificadas. Damos una vuelta de página y le mostramos un acolchado queen size de 2,60 x 2,50 en variedad de matices que incluyen colores de la tierra y otorgan un buen efecto a la vista. Se incluyen dos fundas para almohadones cuadrados y como opcionales fundas estándar de microfibra de 70 x 50. Se adosan a esta vista una manta a pie de cama de chenil, baúles que vienen muy bien para mantener el orden en el dormitorio, una alfombra rústica y variedad de fundas para almohadones. En la pasada final opciones para un dormitorio infantil. Cubrecama de algodón matelaseado y labrado en medida twin de 2,50 x 1,60 en tonalidad celeste cielo con funda para almohadón de 50 centímetros. Frazada de polar en composé de rayas verticales, fundas de chenil rústica, baúl de madera con tachas para guardar juguetes, además de ordenadores puff y alfombras con motivos infantiles. Como siempre les sugerimos, la visita debe ser con tiempo y de esta manera aprovechar los mejores precios y ventajas a la hora de pagar, recordándole que el día sábado puede hacer uso de las tarjetas de crédito con ahora 12.